¡Qué sorpresa! Sí, bueno, pasaba por el barrio, vi que había un gimnasio y quería echar un vistazo. Ah, de casualidad, digamos, con todos los gimnasios que hay en Buenos Aires justo acá. Y es que me gustan especialmente los gimnasios que lo manejan los dueños. Y son dueñas mejor todavía. Ajá. Pensé que no te iba a volver a ver. ¿Por qué? Bueno, pues te mandé un mensaje. Para agradecerte lo de los vinos, que... ¿Es un reclamo? No, no, no. No, es un hecho, literalmente. Está bien, no me tenías que responder nada, está todo bien. No, era... no sé, pensé que... Tranquila. Libertad. Me gusta. Bueno. Y me gustas. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Qué haces acá? Bien, bien. Quería entrenar un poquito más. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se conocen? Sí. Sí, del otro día cuando traje los vinos. Ah, va a entrenar también acá. ¿Querés que te muestre el gimnasio? A eso, vine. Perfecto. Un momento. Sí. ¿Todo bien? Bien. Bien. Ahora no puedo hablar. Está bien. Voy por allá. Perdón, me tengo que marchar. ¿Cómo? No, te muestro el gimnasio, es un segundo. Una cosa de trabajo urgente. Bueno, no, 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 no. Te invito. Está bien, gracias. Bueno. Bien. Gracias.